A veces, la frontera que separa la genialidad de la locura es muy estrecha. Cuando en 1996 un grupo de veteranos del Club de Atletismo Tajamar propusieron recorrer los 500 kilómetros que separan el Colegio de Torciudad, muchos pensaron que era una locura. 15 años después, la experiencia nos ha mostrado muchas razones para comprender que se trataba de una verdadera audacia. Porque venimos con la familia y los niños se lo pasaban muy bien. La carrera es una aventura donde haces amigos y se lo ofreces a la Virgen. Es el ambiente, sí, sí. Es día-noche, es tener a la gente que aprecias cerca. Pasar por tantos pueblos hasta Torreciudad y hacer deporte en familia es fenomenal. Yo corro esta carrera porque va a pasar un buen rato con mis amigas corriendo y haciendo ejercicio. Porque ha calado muy hondo en el espíritu del deporte y porque ya son unos 15.000 corredores los que han corrido. Por el amor a la Virgen de Torreciudad que tengo y también porque es una carrera especial que le llega a uno al corazón y que le pide todos los años repetirlo. Tajamar Torreciudad 500 kilómetros, 2010 30 de septiembre de 2010. En el madrileño barrio de Vallecas, el Colegio Tajamar se muestra agitado como un hormiguero. Sin duda, es un día de fiesta. Van a celebrar la decimoquinta edición de esta insólita carrera. El ambiente es una mezcla de emoción, nervio y alegría. Los más entusiasmados son los más jóvenes. Hoy vendrá a visitarles uno de sus grandes ídolos. El seleccionador nacional que ha llevado al fútbol español a su máximo triunfo histórico, ha querido estar presente en esta también histórica salida. Tras una rápida visita por el colegio, Del Bosque aceptó una simpática rueda de prensa con los alumnos de primaria. ¿Nos concedería unos minutos para que le hagamos unas productitas? Concedidos. Luego, se reunió con otras prestigiosas figuras del mundo deportivo para dirigir unas palabras de aliento a los relevistas. El seleccionador nacional quiso concienciar a los más jóvenes de las virtudes humanas que se desarrollan, fruto de la exigencia personal en el deporte. Después tomó la palabra Eva Durán, técnica de la Junta Municipal del Puente de Vallecas. Nuria Fernández, actual campeona de Europa de 1.500 metros lisos, cerró el acto de apertura con unas cariñosas palabras. Y bueno, pues nada, desearos mucha suerte para la carrera, que las fuerzas os acompañen hasta llegar a Torre Ciudad, que no es fácil. Tantos ánimos han encendido a los benjamines del colegio. Ellos son los encargados de iniciar la marcha y ponen en ello todas sus ganas. La carrera ha empezado. ¡Gracias! 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 Entre los corredores de este primer relevo se encuentra Ramón Acedo, uno de los primeros promotores de esta singular peregrinación. Ahí el primer relevo. Llevo 15 años haciendo el primer relevo. Mientras que Dios quiera, le haré todos los años. Esto no ha hecho más que empezar. Los relevistas imprimen un ritmo impresionante. Ya han tomado las rosas y pasan ahora por la ermita de Barajas. Pronto habrán recorrido los primeros 10 kilómetros. Allí nos esperará Víctor Seco para liderar el segundo relevo. Ahora toca el relevo de Paragüello de Jarama y son los primeros kilómetros cuesta arriba. Y bueno, pues nada, a ver qué tal se nos da. Otro año más aquí y estamos encantados de disfrutar de todo esto. Junto al atleta madrileño, corre un miembro del Club Atletismo de la Cámara de Lisboa. Hace ya muchos años que colaboran en la carrera. Su apoyo es inestimable. En el transcurso de la carrera, les veremos en muchas ocasiones con su característica equipación deportiva. En Daganzo de Arriba espera un relevo muy especial. Será el primero de los muchos colegios que participan. Somos del Colegio Urballe y vamos a correr 4 kilómetros. Y vamos a correr desde el kilómetro 18 al kilómetro 22. Está corriendo el Colegio Urballe que vienen con 100 niñas y están muy bien organizadas. Y el relevo este siempre va muy bien, muy puntual, es muy ejemplar. Ahora, vemos al Colegio Senara dar un nuevo impulso a la carrera. Estas niñas no se dejan ganar en entusiasmo. Estamos pasando por Riva Tejada. Vamos, 100 niñas y nos lo estamos pasando muy bien. He venido desde Senara para correr un kilómetro con mis compañeras hasta el pueblo. Allí les espera un refrigerio, cortesía de la familia Torija. Les estamos muy agradecidos. La carrera cuenta, sí, con la entrega incondicional de un competente equipo de organizadores. Pero no saldría adelante sin el apoyo de sus más de 15 patrocinadores. En la carrera se consumen más de 400 kilos de comida, 700 de fruta y 2.000 litros de bebidas isotónicas. Siete vehículos de apoyo acompañan a los deportistas. Cuatro turismos, dos furgonetas y un tráiler. La Guardia Civil está presente en todo el recorrido. Son las madres y amigas del colegio quienes se encargan de preparar las comidas y cenas. Ellos viven la carrera con la misma emoción. Muchos son los motivos que les impulsan a arrimar el hombro un año tras otro. Participar para pasar un rato muy bueno y para convivir con toda esta gente que es estupenda. Todo lo que preparamos entre todos es lo mejor. Nos despedimos por ahora de ello. Toma el testigo el recién inaugurado Colegio Arenales. Sin duda, empiezan con buen pie. Su alegría es contagiosa. Somos de Colegio Arenales. Venimos unos 60 alumnos y alumnas. Es el primer año que venimos y estamos ilusionados con la carrera. Muy felices porque participamos con más colegios. Es una nueva experiencia que queremos vivir. Han hecho un trabajo excelente. Son las 4 de la tarde y la carrera prospera en el tiempo previsto. Llega ahora una etapa difícil con pronunciadas cuestas. Los alumnos del Colegio Aldobea no se arredran. Hacen una piña y tiran hacia adelante. Lo han conseguido. En Villaseca de Uceda les esperan profesores y alumnos del Colegio Retamar. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Música Pues nada, aquí estoy un año más, nos ha vuelto a tocar la cuesta arriba, pero hemos llegado todos, cansados pero felices. Música La carrera continúa sin contratiempos hasta caer el sol. Comienzan ahora una de las etapas más entrañables, la nocturna. La inician padres, hijos y profesores del Colegio Las Tablas. Música Yo soy padre del Colegio Las Tablas, padre de dos niños y una niña y venimos toda la familia para disfrutar de esta velada, todos juntos. Que han venido unos 80 padres, profesores y sobre todo alumnos. Hay gente muy jovencilla de tercero de primaria, de cuarto, no sé cerrada y es una aventura. Música 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 De noche se conquistará la provincia de Soria, pasando por paredes de Sigüenza y Barahona. Música Música La cena se organizó en Atienza. No faltó de nada, gracias a la colaboración de la panadería Pan Ranz. Música Música Música